Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad Vive la locura y verás como la temperatura fluirá Vente con la luna a gozar, que ya no tienes excusa para dar Vámonos y empieza a gritar, mueve las caderas, déjate llevar Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta, con la sonrisa puesta, que noches como esta no puedo olvidar Vive como nunca lo harás, lanzándote a la aventura De soñar, de soñar, de amor Tú y yo somos al taracuario y un poco de sabrosura, no irá mal Vámonos y empieza a gritar, mueve las caderas, déjate llevar Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta, con la sonrisa puesta, que noches como esta no puedo olvidar Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta, con la sonrisa puesta, que noches como esta no puedo olvidar Vámonos y empieza a gritar, mueve las caderas, déjate llevar Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta, con la sonrisa puesta, que noches como esta no puedo olvidar Dame fiesta, verás que poco cuesta, la vida solo muestra una oportunidad